No quiero que nadie me vea. Tienes razón. Me voy a quedar aquí contigo. ¿Para qué arriesgarnos a que esos tarados nos vean? Ahora resulta que uno es la que los está provocando. Aunque tienen el derecho de decirnos de cosas, cuando solo estamos en crecimiento, no se vale. Te ves hermosa, amiga. ¿Estás lista para tu gran noche? Sí, estoy lista para ver a mi novio. Fue súper buena idea decirle a mi mamá que venía a tu casa para una pijamada. Así me puedo escapar y estar con mi novio. No te preocupes, Oila. Cualquier cosa yo te tapo. ¿Para qué somos las mejores amigas y cómplices si no es para apoyarnos en nuestra felicidad? Te quiero un montón, amiga. Y yo a ti. Y ya, no pierdas tiempo y vete a tu encuentro de amor. Aprovechemos que mi mamá ya vino a darnos las buenas noches y se fue a su recámara. Sí, sí, sí. No te preocupes que me he sabías sin Ya me voy, amiga. Aquí te espero. ¡Suerte! ¡No! ¡No, no, no! ¡Suerte, mamacita! ¡No, no! ¡Maldita escuenca! Ábreme, 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 ábreme. ¿Qué pasó? ¿No sabes lo que me pasó? Ya ni llegué a verme al lugar donde tenía que verme con mi novio. ¿Por qué traes la ropa así? Un tipejo manjalonía en la esquina y me empezó a besar y decirle cosas y... ¡Ay, no sabes! Fue horrible. Lili, hija. ¿Quién tocó la puerta? ¿Qué hacen aquí? Yo las hacía en tu recámara. ¿Qué te pasó, Zoyla? ¿Por qué traes la ropa hecha jirones? Niñas, díganme la verdad. Cuando las dejé en su recámara para irme a descansar, las dos estaban en pijama. ¿Por qué te cambiaste, Zoyla? ¿Te vestiste para escaparte? Sí, señora Marina. La pijamada solo fue un pretexto para escaparme e irme con mi novio. Zoyla, estuvo muy mal. Y tan bien que tú la solaparas, Lili. Pero eso es lo de menos, mamá. ¡Mira cómo regresó Zoyla! Toda asustada y mal. ¿Por qué un tipo la acasó en la calle? ¿Qué? ¿Te hizo algo? No, por suerte logré escaparme y... y pues solo me toqueteó, pero tuve mucho miedo. Eso pasa cuando las jovencitas como tú se exponen para salirse con sus novios. ¡Qué miedo pensar lo que pudieron haberle hecho a mi amiga, mamá! Afortunadamente no pasó nada grave y no hay nada que lamentar. Váyanse a descansar porque te espera una muy buena con tu mamá, Zoyla. No, señora, por favor, no le diga. Ya es suficiente con lo que me pasó. Precisamente por eso le tengo que decir. Es por tu seguridad, Zoyla. Anden, vamos, por favor. Vamos. ¡Ay, chaparrita! ¡Me traes un alba! ¡Y no te olvido! Ya, como si cantaras muy bien. Pero, hija, que tengo el tiempo justo para dejarte en la secundaria y que no se me haga tarde mi trabajo. Sí, mamá. Mamacitas, sabrosas, merezco. Mamá, tengo miedo. No nos vayan a querer hacer algo como lo que le hicieron a Zoyla. No, no pasa nada. Esas piernas si me derrapo. ¿Qué nos dijeron en paz, mamá? Vámonos, vámonos. No nos peles, no nos peles. ¡Qué chulas! ¡No se nos hacen, eh! Me encanta carne, yo chimuelo. Me dio mucho miedo, Zoyla. Esos albañiles nos dijeron cosas muy feas. Bueno, por lo menos no ibas sola. Ibas con tu mamá y no te agarraron sola como a mí. Mi mamá me prohibió tener novio después de que me escapé y me pasó lo que me pasó. Como que empiezo a darme cuenta y lo fuego últimamente se está volviendo a que andemos en la calle. Es como si no pudiéramos salir a caminar sin que una manada de perros se nos acerque a querer echarnos la mordida. Está horrible. Sí. Hola, Lili. ¿Estás bien? Te ves como sacada de onda. No, para nada, Beto. Buenos días, papi. Marina, ¿no debiste llegar tarde? Y menos hoy que es el primer día del nuevo jefe. Lo sé, no me convenía darle una mala impresión. Hasta ahora voy muy bien en el trabajo y no me gustaría que eso cambie. Pero, de verdad, apenas me da tiempo de dejar a mi hija en la secundaria y llegar a puntual a trabajar. Bueno, pues pongámonos a trabajar, no vaya a ser que el nuevo jefe nos llame la atención. Sí. Ah, mira, te paso el reporte de ayer. Ah, perfecto. Gracias. Por nada. Voy al baño. Aquí te espero. ¿Qué me ves, Michelle? Entiendo, entiendo. Ay, Lili. No manches. Cada día tienes más grande los pechos, así. Adelante. Con permiso. Buenos días, don Armando. Soy Marina Guizar, auxiliar administrativo, y aquí está el reporte que pidió que llegue actualizado al día de hoy. Estoy para servirle. Por el gusto de ver esas hermosas piernas. Estarán ganas de empezar a trabajar en esta empresa. ¿Marinite? Sí. Eh, revíselo y si tiene alguna duda o pregunta, estoy a sus órdenes. La pregunta es, ¿por qué usted no es mi secretaria? Para que se siente conmigo a tomar dictado con esas bellas piernas que Dios le dio. Voy a continuar con unos pendientes. Con permiso. No sabes los días tan pesados que he tenido en el trabajo con mi nuevo jefe. Es tan vulgar. Tiene ojos de sapo y busca cualquier oportunidad para andar de mano larga conmigo. ¿Se quiso propasar contigo como lo que le pasó a Sara en la calle? No, pero si me descuido, lo va a hacer en cualquier momento. Ay, mi amor, todo estaba tan bien antes de que llegara don Armando a la empresa. Y ahora es una pesadilla, pero tengo que resistir. No me puedo quedar sin trabajo. Tenemos demasiados gastos, hija. ¿Cómo? No quiero que nadie me vea. Tienes razón. Me voy a quedar aquí contigo. ¿Para qué arriesgarnos a que esos tarados nos vean? Ahora resulta que uno es la que los está provocando. Aunque tienen el derecho de decirnos de cosas cuando solo estamos en crecimiento, no se vale. Mi mamá ya hasta cambió su manera de vestir solo para que ya no estén molestándola. Adelante. ¿Me mandó llamar don Armando? ¿Necesita algo? Por favor, siéntese. Necesito que no sea mala conmigo, Marinita. No me castigue vistiéndose así. Tan guapota que se mira con las minifalas que usaba. Tengo mucho trabajo y no quisiera que haya una queja porque me retraso. Mi queja es porque no trae las minifalas que tan bien le quedaba. Yo vengo aquí a trabajar. No a que esté delanzado conmigo haciendo comentarios sobre mi cuerpo. No se haga, Marinita. Que todo esto de la ropa lo hace nada más para provocarme. Para que yo me fije más en usted. No, se equivoca. Usted me obligó a vestirme así para que deje de hacerme comentarios fuera de lugar. Yo no estoy aquí para complacerlo, sino para hacer un buen trabajo. Pues lo mejor que usted hace es mostrar esas chulas piernas. Si acaso es por eso que la mantengo aquí, Marinita, por el gusto de verla. No me haga que tome acciones en su contra. Esto no se va a quedar así. Con permiso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina